Me verán diferente, madre, pero aquí yo soy carnal Los reales yo los amo Con los dedos de mis manos, algunos son solo amigos Y otros como hermanos, ¿dónde están los que decían Que nada lograría? Pues empieza desde cero para adelante todos los días Los reales yo los amo El self-test es available for free With your EBT access card and selectively Walgreens Get yours today Esto nunca pasaría con Post-Revolución No te frustres, llamando a tu país Paga la aplicación y escucha cada palabra Descarga el celular y recibe dos dólares gratis en llamadas No te frustres, llamando a tu país Lo siento mucho, lamentablemente No, por favor, no nos diga eso No te frustres, llamando a tu país Quiero que me pasen Y hasta mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan pasando pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música El todito en el pan Y que si te dejan los dos Digan salud Y alcer su mano Quiero que grites Cuál es este brindis Es por ti Y en caravana Atrás de mí Me siguen en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi casa Mis hermanos Y mis padres Sé que van a llorarte Y esto no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Con amigos y familiares Y esto no me van a regresar Mejor quiero que me llante Antes que me llena de votos Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea Mi enemigo También que se pone en galeta Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Mi amigo Del amigo Con las contras Mi valiente Todo está más Ese que siente Y muy astuto Con las leyes Al infierno La gloria Nuestra Donde yo Viré Solo lo único Que sé Que fui Como quise ser Muchachos Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción De las dos Coniciones Cuando llegué Que cargué mi cajón Directito hasta la fosa Dos que fueron Mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Me despido Que me toquí la balda Y ustedes Con sus armas Respiran De todas Hasta que se acabe El aparte Me ponen en mi tumba Unos dos litros De mes Porque ustedes Ya se van Seguir la fiesta Lo amantes Sé que muerto No vayas Pero sí Quiero pedir A toditos Mis amigos Cuando anden Amanecidos Vengan a Vistear Conmigo Pues aún Después de muerto Quiero Seguir En el pez Si no es Compa No es Comper Y les diré Que el Mi cuerpo Fui por muchos Muy querido De amigo Del amigo Con los Contras Muy valiente Tú eres Tomas Equisiente Y muy Astuto Con las Leyes Al infierno A la gloria No sé A donde Yo Miré Solo Lo único Que sé Me fui Como Quise Ser Un muchacho Muy alegre Por eso Si un día Yo muero En mi La vida Yo quiero En vez De poner Es mi nombre Ni dar Es que Fue un Borracho Y mujer Y el No 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 Dolce & Gabbana White Blue En Macy's El destino Para fragancias Es necesario Que platiquemos Un segundo Solamente Para que no haya Llamarás Interpretaciones Es necesario Amor Que me concedas Un segundo Tu atención Y que sepas Que estoy Desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás Se te pasaba Por eso Quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo Tu atención Hay algo Que está apañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Que en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Que ya hayas Hido siempre Lo más sagrado Que hay en mí ¡Suscríbete al canal!